¡Los cerros con las manos arriba! ¡Sí, señor! ¡Ella! ¡Sí, eres la escena de mesa! ¡Eres la escena de hueso! ¡Ella! ¡Yeah! ¡Let's go! ¡O vamos, que venga la voz, ¿no? ¡Amarcés a ti! ¡Amarcés a ti! ¡Y tú te perdes la escena de hueso! ¡Ella! ¡Qué bonita! ¡Muente! ¡Amarcés a ti! ¡Muente! ¡Vamos a hacer algo bonito, ¿eh? ¡Vamos a hacer algo bonito! ¡Algo de verdad sensacional que vamos a imaginar en los sabrosos! ¡Esto se llama Aida Hugo! ¡Esto es para los grupos que van a ir para que se hagan la rueda, ¿eh? ¡Así que les he dado el momento que va a ir para que se hagan la rueda, ¿eh? ¡Así que les he dado el momento que va a ir para que se hagan la rueda, ¿eh? ¡Amen! ¡La chica de noche latina sigue! ¡Que se hagan la rueda que no se hagan la rueda! ¡Con corrija y la saqueta de San Rosalto! ¡Por favor, Ame! ¡Por la rueda que se hagan la rueda que se hagan la rueda, ¿eh? ¡Amen! 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 A través de la banda A través de la banda ¡Súpe eso! ¡Súpe el que sienta! ¿Te animo a mirar? Mejor conocido como a la voz ¡Súpe! ¡Súpe el que se va a seguir! ¡Súpe el que sienta! ¡Súpe el que no me vaya! ¡Suspe el que se va a seguir! ¡Oh my gosh! ¡Oh my gosh! ¡Oh my gosh! ¡A ver qué va a salir! ¡Que bailen las chicas dos, que las chicas! ¡Venga! ¡Oh my gosh! ¡Venga la granja! ¡Venga la granja! ¡Y la gente de California! ¡Y! ¡La gente de la región americana! ¡La gente de California y el peca! ¡Miru como el dos! ¡Y la gente de los dos! ¡Adiós! ¡Súpe el que se va a seguir! ¡Ay, tan pobre la mujer! ¡Ay, tan pobre! ¡Ah, tan pobre! ¡Y la gente de la región! ¡Adiós! ¡Ay, tan pobre! ¡Ay, tan pobre! ¡En que se escucha el calor! ¡Mero loco! ¡Baila, papá! ¡Sube! ¡Ay, tan pobre! ¡Adiós! ¡Sube! ¡Ay, tan pobre! ¡Se va a seguir! ¡Esa va a seguir! El pueblo se mueve puñetando. ¡Fuello! ¡Fuello! ¡Tiene el debido de que quieras! ¡Fuello! Otro mechito, por el cuadro mechito mismos dicen. Y se que los sang Ki no meh dio la alegría de ritmos. Alberto Archivó descuidado y ha sido la misma. Dicen, ningún� hasta será el cabello mihudo igual. ¡Fuello! ¡Vaya! 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 ¡Señala ahí el jugo! ¡Ahora! ¡Vamos! ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Ay, la papia no es el sol! ¡Ay, la que es igual! ¡Y bueno, ayer, por favor! ¡Que la que no te trae! ¡Sube! ¡Cuál va que la ansiedad! ¡Cuál va que pase aquí! ¡Cuál va que la vuelta! ¡Cuál va que la vuelta! ¡Cuál va la vuelta! ¡May, la papia no es! ¡Cuál va que la vuelta! ¡Cuál va, la que es igual! ¡Vamos la vuelta! ¡Va a quem va! ¡Vamos! ¡Cuál va que la 뜯ar! ¡Cuál va la vuelta! ¡Cuál va que esté igual! ¡C hatten la vuelta! 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!